Estamos aquí en la Facultad de Ciencias Económicas continuando con este ciclo de formación en cooperativismo y mutualidades un ciclo que estamos proponiendo desde la Municipalidad de Paraná junto con el Ipsimer, dependiente del Ministerio de Trabajo del Gobierno de la provincia y con la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER con la cual tenemos afortunadamente una agenda muy nutrida en todo lo que tiene que ver con emprendedores, con pymes y en esta ocasión con el movimiento cooperativista Cuando podemos articular esto, practicamos asociativismo, porque el asociativismo es eso, potenciar recursos humanos potenciar recursos económicos, conocimiento y cuando no hay mezquindades entre las partes como está ocurriendo en este momento es muy importante para el movimiento, así que nosotros estamos muy contentos a mi me tocó conducir el Instituto de Cooperativa durante 19 años y bueno, mucha gente que se anotó son gente que están en cooperativas o algunos que recién empiezan, así que este trabajo articulado entre la Municipalidad de Paraná la Facultad y el Ipsimer es de suma importancia